Vamos a hacer esta entrevista tan bonita con las abuelas, hoy vamos a hablar del reencuentro 11-11. Siete años después del inicio de nuestros caminos de conciencia, se nos volvió a convocar a realizar un nuevo encuentro para intencionar sobre la red del tiempo, sobre la red del espacio, para unir ambos conceptos en el Yo Soy. El 11 de noviembre, unas 5.000 personas nos reunimos en Capilla del Monte y conectamos en tres meditaciones, pasado, presente y futuro, en un evento de muchas actividades y magia, preámbulo del camino Yo Soy. Todos los que estuvieron y los que no estuvieron, ese evento arrancó de una forma muy particular y cada actividad arrancaba de una forma muy particular, que era la apertura del espacio sagrado por parte de las abuelas aquí presentes. Así que bueno, con gran respeto y amor les doy la bienvenida, les agradezco que se hayan tomado el tiempo. Y bueno, siguiendo un orden así que me queda cómodo en la pantalla, le voy a pedir primero a la abuela Evelia que se presente. Hola abuela. Hola, hola, mil gracias, pues yo soy la abuela Evelia Padilla de México, del norte, porque estuvimos del norte, del centro, del sur y de Argentina. Pues tuve la bendición de estar representando al norte, de nuestra raza, de nuestros ancestros, lacotas y toltecas. Pues trabajo en eso desde ya hace 30, 40 años y estoy dedicada a la formación de hombres y mujeres en medicina en el desarrollo de la conciencia desde hace ya más de 30 años. Y pues me da muchísimo gusto ver a las abuelas aquí presentes después de haber vivido esa experiencia tan mágica, maravillosa, mojada, ¿se acuerdan? Sí. Estábamos tomadas de la mano y el mati también mojado y nosotras tomadas de la mano temblando. Yo no sé si era por la transmutación o era por el frío o era por lo mojado, pero bueno, pues un gusto de verlas otra vez. Gracias abuela. Bueno, la abuela que no parece tan abuela, Mariela, ¿cómo estás? Mariela Tulian, bienvenida. No canco, mamá maturro, Ana. Bueno, nuevamente un placer enorme compartir un espacio con estas abuelas y encontrarnos tantos pueblos y reencontrarnos con este trabajo, ¿no? Por recordar nuestra verdadera esencia y eso que nos une como una sola raza que somos y como dicen mis abuelos, nosotros somos la raza del amor, pero lo hemos olvidado. Y bueno, desde aquí, desde el territorio ancestral del pueblo Comixingón, San Marcosierras, Capilla del Monte, nuevamente gracias por habernos elegido como el territorio para realizar ese reencuentro y una alegría de nuevo reencontrarnos con estas abuelas maravillosas y con este motivo tan importante, ¿no? Creo que es más que un honor poder compartir nuevamente un espacio con ustedes. Así que muchas gracias. Gracias Mariela. Bueno, abuela Katia, preséntese. Los saludo en nuestro idioma original, en ese Quechua que todavía en tantísimos lugares se habla. Les digo, ¿cómo están todos ustedes? Qué hermoso este encuentro, qué maravilloso poder volverlo a saber, aunque sea de esta manera. Y decirles que con todo mi corazón estoy muy regocijada, muy contenta, porque hemos desafiado, hemos desafiado las distancias. Estamos unidos. Bueno, mi nombre es Katia Jibaja, vivo en Salta, vengo del Coyasuyo, Coyasuyo de Otrora, el pueblo pechoandina, aguantin su llano, y desde ahí estuvimos en Capilla del Monte, con ese trabajo y esa convocatoria a Matías. Es un nexo del universo y de esta tierra. Él nos convoca y ese día era tantísima gente, todos bautizados con semejante lluvia, maravilloso, limpiado, bonificado. Era una cosa mágica, maravillosa. Entonces, no solo recordar ese momento, decirles que vengo trabajando, para que la memoria de cada uno de nosotros todavía se rescate parte de esa lengua ancestral. ¿Por qué? Porque la lengua ancestral es una vibración que hace que la conciencia nuestra, el espíritu nuestro, el amor nuestro se ponga a flor de piel y no exista nada más que una verdad. Esa verdad es el tiempo del Chakari, el tiempo de la verdad. Hoy estamos atravesando todos, absolutamente todos, enterándonos de tantas cosas, tantas, tantas cosas que jamás nos hubiéramos imaginado enterarnos de la humanidad, porque estamos en ese tiempo del Chakari, ese tiempo que ya nos habían anunciado los ancestros. Por eso, en ese trabajo también vengo hace más de 30 años, recuperando la lengua, enseñando el idioma, tratando de cantar las canciones en nuestro idioma, y sobre todo la cultura andina, lo que está detrás, eso que estuvo en la raíz, para que fortalecamos nuestro gran árbol geneológico de todos nosotros, que vivimos en esta América, esta América profunda, hoy nos muestra sus raíces a flor de piel. De esta manera, quiero transmitirles, estoy a disposición, decirles, que saludo a todos los que nos están escuchando. Es posible que nos están escuchando de diferentes lugares, es posible que estén traduciendo a varios idiomas, como también lo he escuchado a Matías, que ya está hablando en otros idiomas. Es maravilloso, porque es la forma de llegar a toda la humanidad. Por eso les digo, Por eso estoy aquí a disposición, lo que tengamos que hablar, aquí se hablará. Gracias Katia, muchas gracias. Bueno, le toca el turno a la abuela Nelly, bienvenida abuela. Bueno, saludando desde este lugar de origen del pueblo Huizca, saludando a esas abuelas desde mi corazón, porque son ellas también las que han propiciado todo esta magia y este milagro de este encuentro. Quiero hacer una pequeña introducción pidiendo un permiso. Madre tierra, Unimos permiso a estas abuelas que venimos desde muchos lugares de la madre tierra, uniendo este canto del 11-11 con Matías, con la Fundación Arzallán, logrando centrar toda esta gran energía solar y lunar, saludando desde nuestro comión y desde nuestro vientre sagrado de mujeres, este nuevo paso para la humanidad. Y Camalma Huizberán de Tuxi. Decir que esta gran experiencia que ha sido compartir en un pasado con todas estas abuelas porque nos hemos reconocido como esas hermanas, como madres que han parido la tierra en muchas edades, caminando con el maíz. Somos esas hijas del maíz en la madre tierra. Y nunca se me olvidará que en esa lluvia caían maíces del cielo y se transformaban en agua luego de que habíamos hecho ese gran camino de la lluvia de la palabra dulce, de toda la magia de Matías sincronizando todos los mundos alrededor de una reunión mágica, inolvidable, con milagros de colores, de miles de colores, igual que el aro iris, de naves extraterrestres, de seres que se agitaban con nuestro canto. Ahí estábamos. Abuelas, mis respetos, gracias por acompañar esa magia. Gracias por existir y estar presentes. Gracias Matías y todos los seres de luz. A todos los abuelos del norte, del sur, del este o el oeste que estaban ahí acompañando. A todos y cada uno representantes de los seres vivos de la Madre Tierra acompañándonos en ese abrazo, en ese canto. Todo era una agitación en el universo. Todo mundo estaba unidos, confabulados para ese momento. Y Kamal Magüé, vamos a contar esos momentos en el transcurso de esta charla. Y Kamal Magüé, las abrazo y abrazo a todos y cada uno de los seres de la fundación, del Yo Soy, de Arzayan, a todos los hermanos que con su amor nos han unido otra vez a las abuelas. Nos han llamado en este canto y de algo sirvió, de algo sirvió nuestro canto y nuestra palabra porque todavía se mueve y se seguirá moviendo a través de todas las latitudes de la Madre Tierra. Gracias a cada uno de los hermanos que han hecho el rezo porque estemos aquí y volvamos a traer la memoria del 1111. Y Kamal Magüé. Gracias, abuela. Muchas, muchas gracias. Bueno, todos los que estuvimos ahí y la gente que vio los videos vivió esta experiencia de abrir el espacio sagrado cada mañana antes de cada actividad. Me gustaría que, bueno, Evelia, vamos a empezar con Evelia. ¿Cuál es el simbolismo o cuál es la importancia de abrir un espacio sagrado? Pues la importancia de este espacio, este enorme portal es un, es un terminar un tiempo, una línea del tiempo e iniciar otra. Poner la intención de que el, que se puso en el 1111, en el despertar de la conciencia, del colectivo humano, de todos los seres, de unificarnos con todos los reinos porque es, estamos como desconectados de los animales, de las plantas, de la tierra, del árbol, de la piedra, de los seres invisibles y al ponerse esa intención fructificó, yo sentí cómo creció la conciencia de la gente en, desde el 1111 y en el, y en el 2018 en el reencuentro, pues fue mágico, fue, fue impresionante, fue, tantos corazones ahí unificados, los del norte, los del sur, del oriente, del poniente, de arriba, de abajo, con esa magia que mueve este chamaco que, que es un magazo y que nos hizo vivir momentos ahí empezando por la lluvia que hacía tiempo, años que no llovía por ahí y que en ese evento llovió a cántaros, todos nos mojamos y, y fue como una gran bendición en, en nuestro camino la cota cuando se llueve en un evento decimos que son bendiciones, que el espíritu nos está mandando bendiciones con el agua y, pues, todo fue mágico y gracias por, por toda la gente que estuvo ahí, por su corazón, por su, por, por sus cantos, por su risa, por su, por su presencia, por, por, hasta por su llanto, porque hubo emociones impresionantes que, que no podíamos dejar de llorar, de felicidad y bueno, fue una magia vivir esos dos, tres días ahí con, con toda esta gente que se, se reunió en Capilla del Monte. gracias abuela, gracias, gracias, gracias. Mariela, para vos, ¿qué es abrir el espacio? Bueno, desde nuestra humanidad, nosotros tuvimos ese privilegio de abrir las ceremonias como ancestrales hijos de ese territorio en Capilla del Monte y fue volver a conectarnos con esa dimensión espiritual que tantas veces olvidamos, ¿no? Vivimos en un mundo tan occidentalizado que ha olvidado esa parte que todos tenemos dentro y la ha negado muchas veces, ¿no? Siempre que pedimos permiso, pedimos permiso a los vientos, nosotros decimos los cuatro vientos y las siete direcciones son como voltear las puertas si se quiere de los abuelos que vienen del norte, del sur, del este, del oeste, desde el corazón del universo, el corazón de la madre tierra y sobre todo también pedir permiso y reconocernos como un solo ser sobre la madre tierra, reconocer que somos seres de energía, seres de luz, que estamos habitando estos cuerpos para vivir una experiencia humana pero que nuestra verdadera esencia es ser seres de luz. abrir un espacio es pedirnos permiso a ese ser energía que somos, pedirle permiso a nuestros abuelos, a los espíritus protectores que habitan los territorios para poder comprometernos a compartir la palabra, la circulación de la palabra, la circulación de la verdad, volvernos a repetir esas historias, esas memorias heredadas de generación en generación y que contienen nuestra madre tierra y volverlas a decir en voz alta y en fuerte porque muchas veces estas cosas resuenan tan fuerte que como dice la abuela bella despiertan nuestras emisiones, nos hacen explotar a veces incluso en llanto, pero no es un llanto de tristeza, es un llanto de amor, es un llanto de reencuentro y de sentir que estas cosas que se dicen nos resuenan, sabemos que son verdad, a lo mejor es la primera vez que le escuchamos en nuestras vidas, pero sabemos desde lo más íntimo de nuestros espíritus que son verdades, eso que nos están diciendo, eso es lo que despierta Matías tantas veces, ¿no? Ese convencimiento de tantas personas unificadas a través de su palabra, a través de sus recuerdos, y sobre todo también recordar que somos seres del universo, que nuestro origen es universal, y en este mundo economicista que todo se ha reducido a que todo tiene un precio, un valor, a que todo tiene que ser tangible y si no es tangible no existe el recordarnos vibrando ahí en esas verdades universales que es maravilloso, es maravilloso. Sin lugar a dudas, Capilla del Monte también es un espacio sagrado, simbólico, muy importante, y haber realizado este encuentro en Capilla del Monte encierra una verdad también muy fuerte y muy universal, nosotros somos, yo soy Tuliam, pero en realidad fue una desformación, nuestros abuelos dicen que somos Tulán, Tulán es un planeta que ya no está, que ya no existe, pero vivimos de allá, de otro planeta, de Tulán. Y bueno, ahí llegamos a San Marcos, a Capilla del Monte, todo este territorio y hay otros pueblos también, hay otros pueblos Tulán, hay otros pueblos Tulán en el planeta Tierra y reencontrarnos es recordar y recordar es reencontrarnos. De eso se trata este 11-11, de que vibren esas verdades universales y que nos recuerden nuestro verdadero origen, nuestras verdaderas raíces, que no solamente son de amor hacia la Madre Tierra sino también hacia el universo. Bueno, muchas gracias Mariela, muchas gracias. Abuela Katia, ¿qué sentís como representante de las abuelas en este momento? Porque te elijo a vos para las preguntas. ¿Cuál fue la tarea de las abuelas? ¿Cuál fue la importancia de que estén las abuelas en ese evento trayendo esta energía ancestral, abriendo espacios, abriendo portales, trayendo memorias? ¿Cuál sentís que es el eje de la actividad de las abuelas en ese lugar tan bonito, en Capilla del Monte, como dijo Mariela, un lugar místico, mágico, un lugar que tiene toda una connotación muy importante para nosotros aquí? ¿Cuál sentís que fue la tarea, Katia? Yo siento que ha sido una muy buena elección de Matías, porque él nos ha convocado. Siento que fue como casi un mandato que él recibió. debíamos estar las abuelas. La palabra abuela es agüicha, agüicha en Quechua. Las agüichas que estuvimos ahí, que sentíamos la misma vibración, era que necesitábamos ese encuentro también como para apuchar. ¿Por qué no se ha llamado a los apuchas? Apuchas son abuelos. No se han llamado apuchas, han llamado huichas, han llamado mujeres. Creo que son los tiempos de la memoria. La memoria ancestral, esa memoria ancestral, el yujay, no solamente es memoria, es razonamiento, y tabilación. No solamente es razonamiento y tabilación, también es transducción. ¿Qué está significando esto? en la memoria de mujeres que han vivido bastante más sobre esta Pachamama, sobre esta tierra, existe una forma de transmitir a todos los que nos escuchaban, más allá de que sean mujeres, hombres de diferentes edades, ya que éramos escuchadas, oídas, cada una de nuestras palabras, sentíamos que entregábamos como semilla a tan numerosas personas, almas, que se citaron a este lugar. Los que estuvieron allí no eran cualquier persona, como también las abuelas que sabían que venían a hacer una misión muy importante por ese mandato que se lo dieron a Matías. Siempre tiene que haber alguien que de alguna manera convoque. Por eso los espacios son espacios sagrados. No era casual que era un espacio en forma de guitarra. Tenía una forma de guitarra. Estábamos allí y era tanta la gente cávida de conocer, de saber, de introducirse aún mucho más en cada palabra de la que sentíamos que de alguna manera a través de cada una de nosotras era como una complementariedad. Sin que nosotros nos diéramos cuenta, cada uno tocaba un tema, un tema entre todos hacíamos el mensaje. Esa parte me pareció casi mágica. ¿Cómo puede ser que la abuela Evelia empezaba a dar un mensaje? La abuela Nelly decía el mensaje y a mí me tocaba completar que era como que nos hubiéramos estudiado un libreto. En realidad no había ningún libreto. Todo venía de una bajada ¿para qué? Como un alimento sólido necesario para todas esas semillas que estaban ahí cávidas de estudiar. Entonces sentí que nos habíamos reencontrado. Yo tengo acá el collar que me dejó la abuela por eso yo le agradezco porque hoy me lo quería poner la abuela Nelly. Acá lo tengo a su comunidad ella me lo dio dijo quiero que sepa que ahí está toda mi comunidad porque nosotros siempre hablamos de comunidad nosotros no hablamos de individualidad hablamos de comunidad todos como una unidad además nos sentimos que no importan nuestros nombres representamos representamos zonas geográficas por eso Cachamama es madre tierra madre tiempo madre espacio y un tiempo que fue el 1111 en un espacio determinado Capilla del Monte en esta hermosa gea pudimos realizar como se dice un momento de entregar que era necesario porque fíjense esto fue en el 2018 miren lo que nos íbamos preparando para que para lo que estamos viviendo qué importante era saber que teníamos una parte de la humanidad no importa si es pequeña porque ellos cada uno van cada uno son mensajeros se ha multiplicado a partir de esas energías que se manejaron unas energías sólidas recuerden que estamos en un tiempo especial es el tiempo del famoso como se denomina ahora y la mayoría de la gente lo escucha me preguntan ¿qué es Cachacuti? yo le digo Cachacuti es la transformación del universo nosotros somos testigos de una transformación en el universo esto no solamente es de la tierra es del universo y por eso en ese momento era un momento de prestación para toda esta transformación que viene ya hace unos años dándose lo que cada vez llega a un momento donde definitivamente nuestra generación es privilegiada porque hemos pasado el tercer milenio el tercer milenio y acá estamos presentes una generación están los que ya se van están los que se quedan están los que están viniendo los que están naciendo están viniendo realmente con mucha fuerza nosotros los abuelos las abuelas ya somos de una generación que de alguna manera ha sido testigo de varios cambios que ha tenido nuestra Pachamama nuestra tierra pero nosotros esos cambios los estamos viendo de diferentes maneras como madres gestantes gestantes de una nueva humanidad gracias Katia muchas gracias abuela Katia abuela Nelly vamos a pedirle un mensaje porque la pregunta iba a ser otra pero Katia fue muy clara y me dio pie para pedirle a la abuela Nelly que le diga a toda la gente que está viendo ya que este video lo va a ver mucha gente que no estuvo en el 1111 mucha gente que comenzó a seguir a Matías de pronto ahora con el camino yo soy le voy a pedir a la abuela Nelly que hable un poco de lo que significa y de la importancia que es esta palabra maravillosa que usó la abuela Katia que es comunidad en tiempos de tanto individualismo me gustaría si la abuela puede traernos un poco de esa información de esa de esa energía tan bonita que es la comunidad de todo lo que simboliza todo lo que significa ¿le parece abuela? si mira yo creo que me gustaría un poquito hacer referencia muy breve a toda esa energía femenina es un momento femenino del planeta por eso se tenía que dar esta tríada de abuelas con ¿cómo es que se llama tu comunidad abuela Mingotes? ¿cómo es de allá de donde tú estás representando en Argentina? ella tenía que estar ahí para 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 sostener también este rezo allá en Capilla del Monte y es eso lo que damos vida en nuestro mollo sagrado nuestra matriz ¿sí? y cuando tú preguntas eso es tenemos ese canto ese que nos han hecho visibles que ustedes nos han reconocido como mayora que tenemos un espacio para hablar para abrir tenemos la llave tenemos la forma de sostener todo este rezo eso es lo que hacemos abuela una presencia mágica donde nos reconocen todos los reinos todos los reinos porque este mismo rezo lo hemos hecho a través del tiempo por eso quiero dar testimonio de que mientras caía lluvia se volvía maná por eso que yo ando siempre con mi maíz hay que dar ese testimonio ¿me vuelves a repetir la pregunta hijo? si abuela más que una pregunta me gustaría que hable un poco sobre esto que es tan importante que es el concepto de la comunidad bueno es que todas esas individualidades lo que buscan esos tiempos y esos sistemas es alejarnos por eso hoy nos han puesto un bozal si mira nos han puesto un bozal para estar ahí nos manejan nos han encerrado pero lo que nosotros tenemos que demostrar es que una comunidad que se ama que hemos venido viajando a través de muchas constelaciones y que siempre hemos estado unidos con nuestro canto alrededor del fuego con nuestro rezo tenemos que sostener seguir sosteniendo esto que está pasando porque la gente tiene que saber que como algo que está afuera nos hace estar profundamente adentro y adentro es esa comunidad que verdaderamente ama tiene otra actitud tiene otro respeto por la madre tierra somos en nosotras está la obligación y en todos los seres de transformar de sentir como el sol está bajando y dando sus rayos sus fotones como el sol está transformando como la magia de la luna está transformando entonces esa es la comunidad la común unión la común forma de amarnos de otra manera de respetarnos de que todo mundo tenga su espacio y pueda hablar pueda sentirse representado como vamos a la montaña sintiendo que la montaña es parte de nosotros todo es una unidad no estamos separados la idea de separación es mental todo es una unión perfecta y esto es lo que logra hacer verdaderamente estos eventos es prepararnos para demostrar como esa unión desde ahí desde nuestro reto puede ser que esto sea más fuerte y no sentir miedo de este instante este instante es el más grande momento para la humanidad y quienes lo sostenemos quienes tenemos ya unos añitos unas canitas una historia un rezo que lo hemos practicado aquí es el momento de esa comunidad de esa común unión entre todos respetando viajeros del tiempo que vinimos a través de nuestro trabajo de nuestro amor variar todos los espacios del mundo para estar solo en uno todos somos unos todos somos yo soy que es el verdadero encuentro con nuestro interior como algo que está afuera nos lleva a estar profundamente adentro para qué para reconocernos estamos mirándonos en el yo con yo frente a frente es el momento de no culpar a nadie porque aquí somos los verdaderos responsables de nuestros actos de lo que hemos caminado en la vida es el verdadero encuentro de este interior que es tan grande y Kamal Magui gracias abuela muchas gracias abuela una pregunta para la abuela abuela supongamos vamos a suponer que se recibió un mensaje en ese reencuentro cuál fue ese mensaje pues el el mensaje que nos dejaron fue reír cantar este unificarnos estar felices estar unidos estar en amor y ahí fluyó el amor pero arraudal es impresionante fue increíble el arte la alegría la felicidad los los gritos la la danza de de la gente los corazones fue una algarabía preciosa de un festín grande en el universo yo creo que estuvieron ahí presentes los seres de las siete direcciones de del universo de los intraterrenos y de las cuatro direcciones del planeta en una gran fiesta para mí fue una enorme fiesta y noté un cambio muy grande a partir de ahí en la conciencia en la conciencia del colectivo y pues como que nos han puesto muchas pruebas en estos últimos días en este último año pero creo que estábamos fortalecidos con esa bendición del reencuentro este estuvimos ahí fortaleciéndonos para soportar estos años que vienen que el diecinueve y el veinte y tal vez el veintiuno nos están esperando más pruebas pero estamos preparándonos con con el corazón y tenemos esa bendición de 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 los seres esa nave que que nos dio ese mensaje y y luego el canto recuerdan el el ser que cantó maravilloso el mati con esa voz wow se me ponía la piel chinita de de esa energía desconocida en 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 este planeta ahí bajó el cielo a la tierra ahí hubo una unificación de corazones del universo de los intraterrenos y y de todos los puntos del del universo entero gracias abuela muchas gracias para la abuela mariela tulian una pregunta porque justo este evento tanto el 1111 como el reencuentro 1111 se hacen en tierras comechingones como lo viviste tuvo algún significado en particular para vos si por supuesto para para todos en el territorio tiene un impacto muy grande nuestro territorio está muy identificado con todas estas energías y estas energías universales y todo esto que sucede esto que vimos fue muy especial esa nave tremenda que nos acompañó para manifestarse también junto a los que estábamos presentes fue realmente expresar que estábamos todos ahí que nos estaban escuchando que aunque uno siente a veces somos pocos somos pocos todavía los que estamos en este camino pero no es así somos todos los que tenemos que estar estos son los que estamos siendo y bueno capilla del monte tiene mucho de eso tiene mucha espiritualidad mucha espiritualidad que a veces se vacía un poco de contenido porque se vuelve comercial y volver a retomar con la presencia de matías este trabajo es volver a recobrar sentido para todo esto para todo este camino que es para el bien de la humanidad además también en un espacio tan especial porque este encuentro se hizo en un sitio sagrado pueblo encanto es un sitio sagrado es un lugar que justamente como dice la abuela Belia es un lugar de medicina del canto hay más abajo en la parte de abajo hay unas piedras horadadas que son como una especie de sillones donde la persona enferma la persona en desequilibrio porque no solamente la enfermedad física es una enfermedad las enfermedades espirituales también han estado siempre presentes en la medicina de los pueblos ancestrales bueno la persona enferma se sienta junto al humanión al hombre medicina que a través del canto a través de la vibración del sonido eleva la frecuencia de la persona para que salga de la frecuencia de la enfermedad la enfermedad queda abajo vibrando bajo y la persona que ya vibra alto puede salir de esa situación de padecimiento y recuperarse de una manera más rápida bueno en ese sitio es que se hizo este encuentro y también recuerdo que Matías estuvo visitando los perrones también sintiendo que tenía que ir a cumplir una misión que tenía que ir a realizar un pagamento a encontrarse con con cierta situación ahí y bueno toda esa zona realmente está plagada de portales al universo de portales que conectan distintos lugares de la madre tierra en la madre tierra vivimos en un en un ámbito donde muchas veces no reconocemos pero hay sitios sagrados y altares ceremoniales en todos los lugares de la madre tierra y ningún lugar es aislado todos funcionan en complementariedad complementariedad de energías bueno justamente algo lo conectó con otros sitios y bueno Matías sigue en ese camino después sintió la necesidad de viajar muy lejos y seguir realizando estos pagamentos y ir presentándose en estos portales realmente uno siente que hemos sido agasajados premiados con la presencia de Matías en nuestro territorio con su reconocimiento a la espiritualidad de nuestro pueblo también del pueblo con el chingón y también es muy no sé como que nos hace sentir muy responsables ¿no? de lo que es tal vez el legado de lo que representa el continuar con este trabajo el continuar con estos portales abiertos ceremoniando recordando el yo soy ¿no? el yo soy que nosotros lo decimos también en nuestra lengua no cani nuestra lengua no utilizamos la primera persona siempre hablamos desde el nosotros siempre solamente utilizamos el yo soy la primera persona para presentarnos no cani decimos yo soy en este momento y en este lugar y estoy ante ti o sea es como una forma de ofrendarnos y eso sobre todo en el momento de la ceremonia en el momento de la ceremonia nosotros somos verdaderos dioses y hablamos e intercedemos por con los espíritus directamente y por la madre tierra siempre siempre todo en una conexión espiritual ceremonial de reconocimiento de un montón de energías y de fuerzas y de dimensiones que muchas veces en este mundo tan asistado se han ido olvidando yo trabajo muchísimo desde la educación y la educación ha sido un sistema que se ha ocupado de negar y de utilizar toda esta educación espiritual y este trabajo de volver a reencontrarnos nuevamente con la verdadera esencia de lo que somos es una responsabilidad que hemos asumido desde el pueblo Comechingón y sentimos que bueno que Matías nos premio con su con su ofrecimiento de participar en este reencuentro 11-11 y aquí estamos dispuestos siempre a seguirnos reencontrando en esta tarea en este camino y con el privilegio de las abuelas también como dice la abuela Nelly que siempre ella recuerda el trabajo en comunidad el trabajo para nosotros en comunidad es trabajar desde la inteligencia colectiva abandonando y renunciando al individualismo como dicen los ancestros desde el utrunco que corta su propia cabeza como hombre para empezar a pensar por el colectivo y desde el colectivo abandonar el individualismo en pos del bien común de algo superior así que bueno tal vez mezclé un poco las cosas pero pero realmente todo eso representa y mucho más que en este momento no estoy teniendo en cuenta pero todo eso representa el haber vivido este reencuentro del 11-11 en 2018 y seguir reencontrándonos porque realmente hay mucho por hacer realmente la humanidad está dando un salto cuántico en su energía en su vibración y todo esto que nos está pasando es para entorpecer ese salto cuántico entonces tenemos que ser conscientes de que el camino espiritual ya lo hemos emprendido y que lo tenemos que continuar a pesar de todas las cosas que nos parezcan que se ponen en contra en realidad no son oposiciones sino que son pruebas que constantemente tenemos que ir superando para ir desarrollando el camino del guerrero individual que cada uno de nosotros debemos superar y esto es imparable la ascensión planetaria está ya muy cerca de ser posible estamos en ese tiempo y lo estamos haciendo entre todos gracias gracias Mariela muchas gracias bueno Tatia ¿cómo se sintió la analidad durante el evento? ¿qué percepción no hubo? eran los tiempos determinados en realidad estaba dentro de una planificación evidentemente no es humana pero ya estaba en una planificación puesto de que encima hemos tenido los visitantes que llegaron como estaban explicando previamente entonces para mí ya era una planificación porque no nos olvidemos que estamos en plena transformación del universo como decía previamente entonces en esa transformación del universo estamos todos absolutamente todos nadie queda fuera por eso cuando hablamos del nosotros el nosotros o el nosotros ahí viene la palabra como muy bien decía Mariela el no can el no can cani es el yo soy el quechua no can can la ñ cuando se dice no can can es uno las personas que hablan quechua de Bolivia para arriba dicen no can can en cambio cuando nosotros hablamos de Cusco por ejemplo dicen noca noca se dice en Cusco en Bolivia se dice ñoca en Salta se dice ñoca yo soy es una palabra de raíz quechua antigua muy antigua está dentro del acrolecto esto nos daría para mucho hablar las estratificaciones del idioma que lo han hecho muy bien porque es un acrolecto porque es un vacilecto porque es digamos las diferencias las digamos las diferencias que se puede analizar dentro del idioma en el acrolecto es un idioma espiritual ahí aparece el ño can luego va a aparecer en otros idiomas también ño can can es el yo soy y ahí era el yo soy presente todos los que habíamos estado ahí estábamos convocados entonces pero ahí éramos un nocaico un nosotritus por más que eran casi 6.000 o 7.000 personas eran un nosotritus del gran nosotros del ño can por eso hay dos formas de expresión en el idioma para expresar dos formas eso encontré en los griegos también en el idioma griego también hay dos formas de expresión para decir el gran nosotros y el nosotritus el único en los griegos y los incas en este aspecto entonces yo lo que sentí ahí nosotros los que estábamos en los nosotritos de alguna manera habíamos sido citados ya con antelación porque la mayoría de las personas incluso tienen dificultades para llegar sin embargo todas las dificultades no había forma y llegaba y la gente llegaba por más dificultades que habían tenido la gente llegaba entonces creo que se cumplió fue un espacio donde todos cumplimos cada cual desde la persona que daba la recepción los de la fundación trabajaron muchísimo yo los vi como trabajaban las atenciones que nos han hecho las abuelas de hacernos sentir cómodas eso es hermoso nuestro agradecimiento también a ellos el hecho de por ejemplo la diversidad de actividades que había en ese momento era una diversidad era como que el mensaje llegaba por diferentes áreas la danza la plástica la colección de libros la gente podía leer podía estar podía incorporarse es decir estaba un mundo el macro era lo mismo en este micro y ahí era una gran fiesta una gran fiesta que se observaba creo que eso es lo que nos van preparando porque en realidad los nuevos tiempos se sabe que va a ser una gran fiesta va a ser algo maravilloso de alguna manera en este micro lo vivimos y ese 11-11 como muy bien explicaba también la abuela Ebelia la alegría el canto la danza era como estamos de alguna manera viendo que se puede en comunidad llegar a esos niveles cuando hay un equilibrio cuando hay una paz yo creo en ese equilibrio esa paz ayudados por toda esta lluvia energética que nos ha dado mucha fuerza casi una camina espiritual para poder continuar porque el que volvía de ese momento volvía distinto recuerdo que yo empecé a caminar ya había muchas personas que son artesanas ahí parece que me habían escuchado y se acerca un artesano y me dice yo quiero que usted se lleve por favor algo que yo hago con mis manos eran unos atrapasueños entonces le digo bueno pero yo le quiero pagar porque es un trabajo no yo se lo quiero dar a usted elíjase uno yo quiero que usted lleve mi trabajo él me hizo acordar lo que significaba el cueque en la comunidad andina no existe el dinero yo te entrego yo recibo evidentemente él recibió algo mío cuando estuve ahí quería darme algo que él hace entonces se lo acepté mi corazón hasta el día de hoy lo tengo un atrapasueño de colores precioso esta persona cuando me lo entregaba yo sentía que habíamos unido yo me traía ese objeto de ahí esa energía es un atrapasueño porque creo que muchas cosas que estamos soñando se van a ir realizando poco a poco este momento para mí es un sueño sería como un sueño en otras épocas por ejemplo mi mamá que ya no existe lógicamente porque ella falleció hace unos años pero decirle que estoy hablando con personas que están en Colombia en México o en Córdoba en este mismo momento no me creería el día que yo estoy soñando sin embargo la realidad por eso creo que debemos prepararnos debemos prepararnos para todo lo insólito para todo aquello que jamás ni siquiera nos hemos imaginado yo creo que esos son los espacios del famoso cambio debemos estar tranquilos si hablamos de amor es verdad el amor es la base pero ese amor se tiene que transferir en la conducta nuestra y ayudar a los otros para que veamos que este cambio inminente para la humanidad va a ser una realidad para el bien sin miedos y esta fue una preparación este 11-11 maravilloso que parecía un paraíso ahí es una preparación gracias Katia muchas gracias bueno para ir terminando y cerrando le voy a pedir ahora a la abuela Nelly que oficie de abuela en el sentido tradicional y le dé un consejo a los caminantes más jóvenes si bien el consejo va a ser para todas las almas pero para aquella gente que está iniciando el camino que recién conoce a Matías que recién descubre las cosmovisiones bueno qué consejo le daría abuela Nelly bueno mira yo de todo corazón si las plantas la montaña el agua cada uno tiene un mensaje todas las personas tenemos un periodo para reconocernos lo más importante dice la Madrecita Tierra es la actitud el cambio de actitud sí porque todos comemos todos hacemos del cuerpo todo caminamos vamos por la vida pero quien verdaderamente aprovecha el momento es quien cambia de actitud y esos momentos han llegado no es esperar mañana algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace ponme cuidado algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace llegó el momento entonces asumamos que entre más jóvenes mucho mejor hacer la transformación eso fue lo que vivimos en esos tres momentos el pasado el presente el futuro que todos los tenemos hay que ver cómo fue esa gran sincronía y algunas personas hicieron los tres tiempos en un solo momento porque fue su actitud la que los hizo entrar en la sincronía en lo que estábamos viviendo sí porque somos forma energía sonido y color y cuando esas cosas las siente uno las vive para uno las tiene en su red tiene coherencia con su vida sí porque uno es lo que piensa lo que dice y lo que hace la mayor coherencia es esa actitud entonces un llamado para que nada es imposible para que tampoco quieran sin trabajo hacerlo hay que trabajar hay que dedicarnos dediquen el tiempo para ir a la montaña dediquen el tiempo para sembrar que la madre tierra tener ese contacto con las semillas cuidar las semillas levantarlas hacer el alimento todos son los momentos que elevan con el espíritu si son artistas hagan su obra sí y extensiesen en ella porque es igual que mirar una flor la observación todo eso lo lleva a uno a elevar la conciencia todas esas frecuencias las deben mantener deben ser conscientes de este gran momento donde está bajando del padre sol una gran energía una gran forma de hacernos pensar de otra manera entonces acójase a todos esos fotones que es lo que hacen de la semilla sí la gran transformación eso es entonces con gran amor abran su corazón sean naturales no traten de imitar a nadie ustedes y cada uno son seres originales con ese origen que vienen háganlo de su corazón de su cognioni dice el muisca cognioni corazón de oro hagan lo que sienten vente corazón vientre matriz sagrada y hagan lo que la madre tierra los está llevando ella está pidiendo que lleguemos a los sitios sagrados que hagamos el rezo que hagamos el atata que es el pagamento o la ofrenda hagan con gran respeto es la madre y a la madre se respeta a la madre se le rinde un homenaje porque esas madres con estos pechos sagrados hemos dado leche a través de la vía láctea hace mucho tiempo amamantándolos a todos ustedes aquí está la madre la madre que se hace sentir con cada uno de ustedes para abrazarlos para apapucharlos para decirle no están solos adelante no sientan miedo caminen sean disciplinados sean constantes cambien esa actitud que la madre tierra está pidiendo gracias bueno y para cerrar les voy a pedir que se despidan con su saludo en su lengua ancestral puede ser ¿le parece abuela Evelia? claro que sí pues bueno yo quiero recordar este cantito que me llegó el canto de la felicidad y que nunca lo había cantado con tanta alegría como en el reencuentro ella, que yo ella, que yo ella, que yo ella, que yo yo, que yo yo, ha ella, que yo yo, ha yo, ha ella, que yo ella, que yo ella, que yo ella, que yo yo, ha ella, que yo yo, ha yo, ha yo, ha ella, que yo Y bueno, se repite cuatro veces y significa gran espíritu, madre tierra, gracias. En idioma Lakota, de nuestra tradición Lakota. Mil gracias a todos ustedes. Gracias a todos los seguidores de Mati. Mil gracias a este mago Mati. Y gracias a todos, a todos, a todos. Mil gracias, los amo. Gracias abuela, Ebelia. Un placer, verdaderamente un placer. Muchas gracias. Abrazo de alma. Abuela Mariela Tulian. Bueno, yo más que un saludo me gustaría dejarles unas palabras para recordar este camino del guerrero que yo les comentaba. Estamos en este camino de aprendizaje. Las universidades, las verdaderas universidades de la vida son nuestros sitios sagrados y altares ceremoniales. Y cuando pisamos un territorio sagrado, nosotros lo hacemos de la mano de Yastay. Yastay es el espíritu del guerrero ancestral. Y lo hacemos acompañados de este espíritu. Nosotros repetimos. Yastay, yanazo, yanacuanqui. Yastay, yanazo, guanacuanqui. Yastay, yanazo, nuna, munacuanqui. Esto quiere decir, espíritu del guerrero ancestral, amigo, ayúdanos. Espíritu del guerrero ancestral, amigo, acompáñanos. Espíritu del guerrero ancestral, amigo, camina dulcemente con nosotros. Y en ese caminar dulcemente con nosotros hay toda una actitud de vida y que tiene que ver con la humildad que cada uno de nosotros debe tener para realmente transitar el camino del guerrero. Esto se repite tres veces. Nosotros nos despedimos cada día cuando nos vamos a dormir repitiendo esto. Nosotros cuando vamos a entrar en un sitio sagrado también lo debemos repetir. O cuando vamos a iniciar una ceremonia lo repetimos tres veces también. Y bueno, dejarles eso es dejarles todo un mensaje de conexión con lo sagrado y sobre todo con nuestros espíritus protectores. Que protegen el territorio, pero también protegen la esencia de nuestra cultura que está ahí, refugiada en el territorio. Así que les dejo un abrazo enorme a todos. Un agradecimiento muy grande a estas abuelas sagradísimas para mí, que guardo mucho en mi corazón. Un abrazo muy grande y un agradecimiento a Matías. Y a toda Fundación Nazayán, porque están siempre, porque se ha mantenido la comunicación y es maravilloso esto, porque nos han hecho sentir parte y respetadas también nos han consentido. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y hasta nuestro próximo reencuentro. Gracias. Gracias Mariela, muchas gracias. Abuela Katia, tu saludo. No, no me gusta despedirme, porque siento que es solo un hasta luego. Seguramente que vamos a estar juntos, y muchas veces, porque eso estamos al servicio y seguramente vamos a ser convocadas cuando sea necesario. Lo único que les voy a decir es que no se olviden saludar al sol. El sol siempre está. Yo sé que ustedes saludan a todas las personas amadas, si están en el trabajo, con mayor reverencia a las personas que trabajan. Pero no se olviden saludar al sol, despedirlo al sol. Es el único que jamás falló con la tierra. Siempre estuvo, siempre estará. Para nosotros es un padre que nos acompaña. La luna igual. Este año estamos todavía en un mes muy importante. Es el mes de recordar a los difuntos. Porque estamos en el mes de noviembre. En este mes, cuando es la primera luna llena, que ha sido el quince, es cuando se llenaron todas las almitas. Que vinieron a conocer a los nuevos nietos, a los nuevos hijos, la familia, cómo está. Y después se van. Por eso se les hace un homenaje muy importante a ellos. Entonces, hemos recibido esas almitas que nos han venido a saludar. Y ahora se han puesto felices porque todos nosotros realmente nos recordamos con amor. En este mes, el mes de noviembre, a llamar cartilla, también se está recordando a tantas almitas que se están yendo en estas épocas. Por lo que ya conocemos. Por esto que nos ha tocado despedirnos muchas veces de familiares. Así que decirles, el sol se los saluda de varias formas. Se le puede decir Tintillay, tintillay, tintillay. Tintillay, nyo panchis kusikunanchis, tintillay. De esta manera, quiero decirles un hasta luego. Tintillay, tintillay, tintillay. Y luego cuando dije, tintillay, la, 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 la alegría en esta tierra que no debemos perderla. Cuando decimos tintillay, luz del Hanampacha, el mundo cósmico y universal, tintillay. Tintillay, luz para esta tierra, animales, árboles, generaciones que nos conocemos y no nos conocemos. Tintillay, luz para el mundo interno del Ujupacha, el mundo interno de cada uno de nosotros. Por eso les digo, los felicito a todos por estar acá. Fui muy feliz viendo a las abuelas por sobre todas las cosas. Este hermoso reencuentro. Las extrañaba, de verdad que las extrañaba. Las tengo muy profundo en mi corazón. Espero volvernos a ver y abrazarnos como nos hemos abrazado. Y, por supuesto, abuela Amelia, tengo la chuspa tan hermosa que me regaló con el tabaco de México. La hermosa piedra que la guardo también en lo más profundo de mi casa porque tengo mi rincón de recuerdos. Así que a ustedes las tengo, por supuesto, a Mariela. Nosotros estamos prácticamente en el mismo país. Les recuerdo muy bien con la sonrisa, con esa hermosa representación de la mujer con el chingo. Pablito, simplemente a decir gracias por estar ahí, convocarnos. Mi gran saludo a Matías y todo su equipo. Y decirles, mozo tunkai intikama. Hasta un nuevo día de sol. Gracias, muchas gracias, Katia, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, abuela Nelly. Bueno, desde esta semilla con la que hemos andado con un mensaje para que dejemos de consumir todo lo transgénico. Volvamos a las reuniones llevando siempre las semillas, porque las semillas se escuchan. Ellas tienen su ADN y se multiplican. Es el llamado para que siempre que hablemos estemos en círculo de palabra. Siempre demos fuerza a las semillas. Ese llamado a la siembra. Ese llamado a la siembra porque hay que cambiar. Tenemos que volver a la huerta porque el alimento va a escasear y tenemos que prepararnos sagradamente desde la madre tierra. Por eso estamos hablando las mujeres en una nueva tierra que se llama tierra verde. Desde ahí, saludar a ese grupo de mujeres sembradoras que han acompañado con esta abuela del resto también estamos sembrando y haciendo. Saludando a todos. Saludando a todos. Saludando a todos. todos los espíritus de la madre tierra dando una bendición de amor a todas las abuelas con mi gran respeto gracias abuelas por existir, gracias por ese saber y de esa mayora chingona que ya se está formando para caminar como abuela un día cuando ya tengas 52 años te vamos a recibir porque naciste de este rezo con lo que estamos poniendo de esta energía, gracias a todos ustedes y a ese niño querido como yo le digo a Matías, mi niño que siga caminando con esa firmeza y que todos y cada uno de esta gran familia que nos hemos reencontrado escuchen desde el corazón vivas en esta fiesta que es de colores este de diferentes matices bailemos, reamos vamos a reírnos de la mejor forma que el chiste, que la broma, que la alegría esté en cada una de nuestros actos hay que estar feliz porque hemos considerado y sentido de dónde viene la energía somos una frecuencia alta y como tal hay que demostrarla porque todo lo que hagamos se va a multiplicar todos aquellos seres que se acerquen a nosotros se van a multiplicar desde todos los costados de la madre tierra que llegue esta voz de origen a todos y cada uno de los lugares del planeta que la alegría y el amor está aquí desde esta condición de madre de abuela de princesa en este territorio de agua porque nos veíamos a través de la ceremonia de agua esto por eso casi no tenemos tanta historia como la tiene allá la abuela como la tiene la abuela Katia con sus piedras y todo aquí es muy poco la historia que hay porque todo está en la memoria del agua los huiskas éramos muy acuáticos entonces desde ese mensaje de transformación que volvamos a encontrarnos que el niño Matías siga caminando con todo su amor que aquí estaremos las abuelas con nuestro reto con nuestro canto con nuestro decreto acompañando a todos y cada uno de nuestros hermanitos nuestros nietos nuestros hijos en Arzayán que todas las mujeres pongan su energía femenina hermosa hermosa esa energía que se está dando en el planeta de amor de amor porque las mujeres amamos de otra manera decretamos de otra manera que venga esa palabra linda y amorosa de las madres para que sigamos caminando y siendo uno somos viajeros del tiempo y solo con nuestro amor transformaremos toda la constelación que sea este momento para encontrarnos de nuevo en un camino mucho más hermoso todo lo estamos trabajando ahí vamos trabajando sigamos con esa misma constancia y que la madre tierra unido el ata y el abos la tierra y el cielo el cielo y la tierra sean esa nueva comunicación para cada uno en cada uno de sus espacios que sea la bendición para cada uno de sus hogares bendiciendo a los padres bendiciendo a los hijos bendiciendo a los sobrinos a los nietos bendiciendo a los primos que volvamos a estar en esa comunidad de familia que quieren desintegrar esa comunidad que es nuestro rezo igual que los granos del maíz todo es unión son diferentes individualidades pero todos unidos en una matriz esta es la herencia del maíz somos hijos del maíz por lo tanto hay que salvar la familia y solo la familia hará una comunidad común unión bendiciones desde mi corazón a todas las abuelas mis respetos a ti hijo por haber propiciado esta este conversatorio si a Matías que él es un sol que no se muestra él es un sol irradiando y transformando a él queremos sostenerlo y rogar porque esté ahí haciendo su misión como él sabe que tiene que hacerla las abuelas estamos ahí vigilando con respeto y sosteniendo el rezo para que este mollo sagrado pueda dar muchas vidas parir muchas vidas tener muchos partos de seres de las constelaciones superiores aquí en nombre del pueblo huisca abrazo a todos con gran amor buen día y camal y camal y camal y camal y camal y camal gracias gracias bueno gracias a las cuatro bueno un placer volver a verlas y bueno ya nos reencontraremos como dijo Katia en alguna oportunidad así que bueno mucha luz para todas abrazo de alma y bueno estamos en contacto chao gracias 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 gracias